El municipio de Oaxaca de Juárez signó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, ICAPET, que tiene como objetivo ofertar capacitación en todas las agencias municipales en materia de productividad y competitividad a hombres y mujeres. Marco Antonio Hernández Cuevas, titular del ICAPET, resaltó el esfuerzo del Edil José Antonio Hernández Fraguas por fomentar actividades que pueden detonar la economía de las familias. Desde hace ya algunos días, en el cual hoy damos respuesta por instrucciones del gobernador, en el cual vamos a hacer una inversión aproximadamente de medio millón de pesos para los capacitadores, que podamos tocar varias colonias, varias agencias y sus propias direcciones, por ejemplo en la dirección que atiene a la mujer podemos dar capacitaciones desde higiene personal, derechos humanos, derechos humanos, violencia familiar, celotipia, autoestima, hasta como también las tradicionales capacitaciones que te conducen a la productividad, como es la cocina, como es la gastronomía, como es la belleza personal. Entonces vamos a arrancar ya este proyecto con el presidente. Es una instancia del gobierno del estado, se ha convertido ya en una herramienta importante para que las personas de bajos recursos, quienes más lo necesitan, tengan la posibilidad de acceder a cursos de capacitación que les permitan enfrentar la vida en mejores condiciones y también, por supuesto, que les permitan mejorar su economía familiar. Y de eso se trata. En su intervención, señaló que el ICAPED designará una unidad móvil que acompañará a las audiencias que se desarrollarán en las 13 agencias del municipio de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.